¡Gracias por ver! Gracias por creer aún en la magia de la Navidad. Gracias por dejar que nuestros niños sigan soñando. Gracias a vosotros, niños, por la mágica ilusión que regaláis. Hoy, con vuestra sonrisa, volaremos a la fábrica de juguetes de Papá Noel. No dejéis nunca de hacernos soñar con vuestra sonrisa, porque la sonrisa de un niño es la Navidad más bonita que existe. Te dejo mi canción en esta noche bella, llena de paz y amor, gloria y esperanza. Buscas maravillas y las encontrarás, porque aquí en Portaventura está la felicidad. Un niño y su sonrisa, esta Navidad, si defendemos su futuro, y un hombre será lo que necesita. Lo tenemos ya, ya está, ya está, ya está, si está. Y si no sabes qué dar a tus seres queridos, tu regalales, tu amor, tu amor. Es el día de Navidad, tu regalales, tu amor, y la toda la ciudad, esta Navidad. Puede, y la otra y se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!